Viuda a los 20 años de edad, con cuatro hijos y expulsada de su propio castillo, ella encontró albergue solamente donde vivían unos cerdos. En tal situación, ella cantó el Tedeum agradeciendo a Dios la gracia de poder sufrir con él. No te pierdas el programa Tesoros de Nuestra Iglesia y descubrirás la historia de una mujer fuerte que venció todas las adversidades y supo colocar su confianza totalmente en Dios y en María Santísima. Te dejo el link en la descripción. Tesoros de Nuestra Iglesia Santa Isabel de Hungría Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos al programa Tesoros de Nuestra Iglesia. Hoy conoceremos 10 puntos fascinantes sobre la historia de Santa Isabel de Hungría. Hungría es llamada El Jardín de los Santos, un título muy especial que fue dado a ese país, por Dios haberlo favorecido con innumerables santos, entre ellos San Esteban, San Américo, que era hijo de San Esteban, y San Ladislao, que son santos tal vez poco conocidos, pero que están siendo venerados en los altares allá en Hungría, un país, como ya dijimos, bastante especial y favorecido. Y esta santa, Santa Isabel de Hungría, claro, el título de ella es Duquesa de Turingia, era una santa muy especial, muy majestuosa, y también familiar de otras santas, como Santa Dubiges, que era Duquesa de Polonia, y era tía de la suave Santa Isabel, reina de Portugal. Y en Santa Isabel de Hungría, la santidad fue desde la cuna, desde que era pequeña. Ella nació en el año 1207. Hermana, a los cuatro años de edad, ella iba a la iglesia del castillo, aunque no supiera leer, se quedaba ojeando el libro de los Salmos y pasaba horas y horas y horas en oración. Y cuando la iglesia estaba cerrada, ella no se contentaba, se quedaba arrodillada en la puerta, besándola, besaba la puerta, besaba los cerrojos y hacía muchísima oración. Antes de cumplir los 10 años, la mamá de ella murió, la reina Gertrudis. Y poco tiempo después también murió su futuro suegro, que era el duque Hernán, y que la quería como hija única, la quería muchísimo. A los 13 años de edad, hermana, ella contrajo matrimonio con el poderoso y también piadoso duque Luis de Turingia. En su corta edad, porque murió a los 24 años, ella consiguió el título más noble que puede existir en esta tierra, que es el título de Santa. Qué lindo, hermana. Y también algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en la vida de Santa Isabel de Hungría, es que a veces podemos tener el pensamiento de que una persona que es rica y poderosa oprime a los otros y los desprecia. Uno ve que cuando la persona realmente es santa, se comprueba que esto no es así. Hay un hecho bastante impresionante que muestra la caridad de Santa Isabel de Hungría. Sabemos que caridad es amor. Pero como ella pensaba, obviamente en el rey, su esposo, en sus hijos, pero también en todas las personas que necesitaban de la ayuda paternal y maternal del rey y de ella. En cierta ocasión apareció en la puerta del palacio de ella, del castillo, un leproso. Antiguamente esa enfermedad era muy conocida y quien se acercaba a un leproso ya contraía la enfermedad y era algo realmente repugnante y asustador para muchas personas. que hizo Santa Isabel de Hungría no lo echó, no mandó que lo sacaran como algunas personas tal vez lo harían, sino que ella con todo el amor lo llamó a pasar dentro del castillo. y no solamente eso, sino que ella hizo un acto heroico de tal vez vencer algún movimiento interior que le invitaba a otra cosa de repugnancia o cosas parecidas. Pero ella, muy santa realmente, llamó a esta persona a su propio dormitorio, a su propio cuarto y en el hecho real de ella y de su esposo, ella acostó a este leproso para curarle las heridas. Y ella, muy contenta de lo que estaba haciendo, confiando enteramente en su esposo y sabiendo que él la iba a comprender, ella tomó esta actitud. Pero en medio de eso existían los cuñados de ella, que eran los príncipes Conrado y Enrique, que siempre la tachaban a ella como una persona que desplifarraba los tesoros del reino, pero en el fondo era porque ellos querían quedarse con todos esos tesoros. Y el esposo de ella, también como ya dijimos muy virtuoso, él, lejos de tachar mal esa actitud de ella, se enterneció con ese acto de caridad que ella tuvo para con este leproso y Santa Isabel lo mandó a llamar a su esposo al cuarto y cuando el esposo llegó, vio que en la cama había alguien acostado, tapado con una sábana. Pero cuando él retiró la sábana, estaba nada más y nada menos que, no el leproso, sino que el propio Nuestro Señor Jesucristo, que había ido allá a premiar este santo matrimonio con su presencia. Parece que ellos pudieron contemplar a Nuestro Señor ahí, llagado, acostado en el lecho de ellos, por unos pocos minutos. Y después esa visión ya desapareció. Impresionante. Y esto, estas obras le dieron el título de Socorro de los Infelices. Ella era el socorro de todos aquellos que sufrían. Ella se llenaba de compasión, o sea, sufría con ellos. Y esto se demostró sobre todo en 1226. El esposo de ella no estaba en Turingia, estaba en Italia. Y una hambre desoló Alemania, en especial ahí donde ella vivía, Turingia. Era terrible. Multitudes de personas iban por los campos cogiendo raíces, frutas para poder comer, porque no había siembra. Cualquier animal que caía muerto, sea un caballo, una vaca, cualquier cosa, era devorado por las personas porque estaban hambrientas. Y en esta situación, Santa Isabel se dedicó a ayudarlos, a cuidarlos. En contraposición con unos administradores egoístas del castillo, ella abrió los graneros, que obviamente tenían bastantes provisiones, y con equilibrio iba repartiendo a todas las personas del pueblo raciones de comida cada día. Y las personas le agradecían muchísimo. Todas estaban a la espera de que ella les ayudara. Y aquellas que no podían subir porque tenían alguna discapacidad o algo así, ella bajaba y les llevaba el alimento. Entonces ella fue la que los ayudó en esta situación. Y cuando pasó este periodo de hambre, ¿qué hizo ella? Ella distribuyó materiales a todos los campesinos para que ellos pudieran trabajar en la cosecha, para que pudieran sembrar más. Y después se comprobó que los graneros volvieron a estar iguales de llenos y mejores con todo el trabajo que ella administró. Porque todos se pusieron a trabajar y consiguieron quedar felices porque tenían con qué comer, pero también restituir todo lo que ella había dado a los pobres, a los que estaban hambrientos. Y también, hermana, uno se puede preguntar, ¿los santos siempre sufren? ¿Para ser santo hay que sufrir? La respuesta es sí, realmente, porque quien no carga su cruz con amor en esta vida, no puede tener parte con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Entonces uno ve cómo Dios, a lo largo de la historia, Él hace brillar la iglesia con muchos santos y le pone a cada santo algo de sí. Sí, entonces encontramos en la misma Edad Media a San Francisco de Asís, un santo muy conocido por todos nosotros, que brilló por el amor a la pobreza, a la verdadera pobreza. A Santa Bernardita, Dios la premió con una humildad muy grande. A San Luis Gonzaga, con la castidad, con la pureza tan conocida que tenemos en relación a él. Y en Santa Isabel, ¿qué es lo que brillaba? Nosotros podemos decir que, claro, es fácil vivir uno desapegado de los bienes materiales cuando no se tiene. Una persona que tiene pocas cosas, que es pobre, pues ¿a qué se va a apegar? Pero cuando una persona como Santa Isabel de Hungría lo tuvo todo, era una reina majestuosa, lindísima, que vivía en su palacio, tenía servidores, todos los que uno podía imaginar, pero, como ya dijimos, no era una persona orgullosa o arrogante, era todo lo contrario. Ella era pobre, Santa Isabel de Hungría era pobre, ¿por qué? Porque su corazón estaba enteramente desapegado de esas riquezas, y ella, tanto si Dios le continuase dando eso como si se lo quitara, ella amaría a Dios de la misma forma. Es un ejemplo muy grande para todos nosotros en nuestra vida. Y ella, claro, como ya dijimos, brilló mucho por su solicitud hacia los necesitados. Y practicaba, pues, en grado heroico todas las virtudes, porque en los santos, si bien que en algunos brillaba más tal o cual cosa, no es que solo practicaban esa virtud, sino que todas las virtudes son hermanas. Cuando uno llegue, por la misericordia de Dios, a ser santo, eso se ve que brilla especialmente en ellos los santos, que todas las virtudes resaltan, no una por encima de todas, sino que se practica todas las virtudes, así como todos los vicios también son hermanos. Y ella, unida en santo matrimonio con su esposo, era muy bonito que, es un ejemplo también para los matrimonios, que lo que une no es un amor de sentimientos, sino sobre todo un amor de amarse, amar al otro por el amor a Dios, ante todo eso. Y, como ya dijimos, ella tuvo unas grandes, grandísimas pruebas en su vida. En medio de eso, ella muy jovencita, como ya vimos, acaso muy jovencita, tuvo que despedir, hacer una despedida a su esposo, que partía para la cruzada en 1927. Este gran duque de Turingia partió para esa cruzada, y eso fue un sufrimiento no pequeño para ella, porque separarse de su esposo, y sabiendo que tanto como podía, o no podía volverlo a ver. Y precisamente fue así, él heroicamente partió para esta cruzada, para no volver más a su tierra, y para compartir nuevamente con su esposa y sus hijos. Y esta prueba fue también el inicio de muchas otras, porque le llegó esta calamidad, pero le fueron sucediendo unas peores. El mismo día que murió su esposo, los dos cuñados de ella aprovecharon y dieron rienda suelta al odio que tenían contra ella. La echaron del castillo con sus cuatro hijos y prohibieron que cualquier persona le diese posada. Imagínense, aquellos que ella había favorecido estaban prohibidos de darle un apoyo. Y fue solo un tabernero que con mucho miedo los alojó en un lugar de cerdos, donde se quedaban los cerdos. Y ahí tuvo que quedarse Santa Isabel sufriendo toda esta persecución. Y lo más impresionante es que esa noche, que se quedó ahí solo dos noches, pero en esa noche que ella se quedó ahí, se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Entonces como que le daba sufrimientos, pero al mismo tiempo le daba una consolación muy grande. Después de esto, un sacerdote les dio alojamiento y un día Santa Isabel se fue al convento de los frailes menores a hacer un pedido. ¿De socorro ustedes creen? Estaba pidiendo ayuda. Bueno, ella fue a pedir que cantasen un tedeum, un himno de acción de gracias. ¿Por qué? Porque ella estaba participando de los sufrimientos de Cristo. O sea, la persecución, el sentir el odio, todo ese abandono, es lo que nuestro Señor sintió, fue lo que Él sufrió. Y ella estaba contenta por tener esa honra de participar de sus sufrimientos. Muy admirable realmente. Y eso lo podemos aplicar mucho en nuestra vida, porque cuando Dios nos visita con cruces, ya sea de un tipo o de otro, muchas veces podemos tender como a tener cierta rebeldía, porque claro, Dios es un Dios bueno que todo lo da, pero muchas veces, como ya dijimos, nos prueba. Y en ese momento tenemos que tener la actitud que tuvo Santa Isabel de Hungría, tanto teniendo como no teniendo, estando desolado o no estándolo. Ella, asimismo, siempre seguía alabando a nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole por todo, y Él la premió, como usted contaba, hermana, que Él mismo se le apareció para consolarla. Algo muy bonito. Y algo que prueba también el desapego de corazón que ella tenía, es que ella rehúsa al más ventajoso matrimonio de su época. Entonces, ella ya se había casado con un duque que tenía mucho poder y mucho dinero, pero luego de todos esos meses de padecimientos, su tía Matilde, que era abadesa de un monasterio, ella decidió llevarla a la santa para el convento, para cuidarlos ahí en ese lugar. Y poco después, un tío de ella, llamado Egbert, que era un príncipe obispo de Bamberg, él le comunicó a Santa Isabel la propuesta de matrimonio con el emperador Federico II. Era la mayor propuesta de la época, porque una doncella que se casase con alguien así tenía el futuro entenamente asegurado. Pero Santa Isabel, por un misterio que desconocemos, y haciendo parte de un desapego tan grande que ella tenía, como ya dijimos, ella rehusó casarse con este gran duque, y ella prefirió continuar cargando la cruz de nuestro Señor Jesucristo con verdadero heroísmo. Y en todo este tiempo que pasó lo de la expulsión de ella de su propio palacio, la propuesta de matrimonio, regresan los caballeros que habían acompañado a su esposo a la cruzada, y ellos viendo cómo los dos cuñados de ella, don Enrique y don Conrado, la despreciaban, la humillaban, la dejaban hasta sin comida. Estos caballeros armados de valor y de amor por la reina y de amor por su rey fallecido, ellos la rescataron y reprendieron severamente a estos dos cuñados de la reina y ellos se sintieron tan compungidos, tan llenos de culpa, que gracias a Dios, por un movimiento que Dios permitió en su corazón, ellos le pidieron perdón a la reina. Otro acto de generosidad muy grande que hizo Santa Isabel fue que ella misma se colocó al servicio de los enfermos. Ella se dedicó a cuidarlos, a reunirlos, a protegerlos, y a través de ella Dios operaba inmensos milagros que hacían con que viniesen más enfermos, más enfermos y todos se quisieran acoger bajo su protección. Hay un caso muy impresionante de un niño que fue dejado un día en la puerta del hospital donde estaba Santa Isabel, pero era un niño un poco raro, solo andaba de cuatro, no tenía ninguna educación, no tenía nada. Santa Isabel abrió la puerta, lo encontró y le preguntó porque ya era un poco grande, ya tenía una edad de hablar, le preguntó qué hacía ahí, solo que el niño la vio con ojos desencajados sin saber responder y Santa Isabel se dio cuenta que tal vez el niño era objeto de una posesión diabólica. Entonces ella dijo, en nombre de Jesucristo te ordeno a ti que estás ahí, que me digas de dónde vienes. Ahí en ese momento el niño comenzó a incorporarse, se levantó y sin que antes le hubieran enseñado a hablar, él comenzó a explicarle su triste vida a Santa Isabel. Después cayó de rodillas y agradecía también a Dios diciéndole, Dios mío, yo antes no sabía nada de Dios, no conocía a Dios y agradecía con que Dios le hubiera permitido llegar a ese momento y como que le agradecía también por no dejarlo morir en ese estado en el que él estaba. Y a eso Santa Isabel también se puso de rodillas y comenzó a glorificar a Dios y después le dijo al niño, levántate, no le digas nada a nadie y no cometas pecado para que no vuelvas a ser lo que eras antes. Ahí esa noticia se esparció como pólvora por todo el ducado y claro, llegaban más personas y más personas que querían ser objeto de esa bondad de Santa Isabel. Y también podemos, ya llegando un poquito al fin de la vida de esta gran santa, podemos recordar una frase muy especial en latín es así, talis vita finis ita que quiere decir esto, tal como fue la vida será la muerte. Entonces, en la muerte de Santa Isabel de Hungría, simplemente ella dejó caer su cabeza como si estuviese dormida y esto fue el 16 de noviembre de 1231, perdón, ese día ella enfermó gravemente y nuestro Señor se le apareció a ella diciéndole que en tres días vendría por ella, fue así, tal cual esa promesa de nuestro Señor. en medio de eso ella recibió todos los sacramentos, la comunión con todo el amor y en el primer canto del gallo del día 19 de noviembre ella exclamó, esta es la hora en que Jesús nació de la Virgen María, qué gallo imponente y hermoso sería ese, el primero en cantar aquella noche maravillosa, oh Jesús que rescataste del mundo y me rescataste a mí, oh María oh Madre ven en mi socorro, realmente las últimas palabras que ella tuvo en el hecho de muerte fueron esas y poco tiempo después ella pues falleció y a partir del fallecimiento de ella como era tan santa y tan conocida por muchos empezó a llegar gran cantidad de personas al reino queriendo verla queriendo besar sus pies queriendo tocar siquiera un pedacito de una parte de su vestido y ella fue velada por cuatro días de tanta gente que quería verla y venerarla ya como santa y fue solemnemente canonizada en 1235 cuatro años después de su muerte que fue realmente algo muy rápido por el Papa Gregorio IX y usted sabía hermana que aquí en Bogotá hay un tesoro de Santa Isabel de Hungría en la catedral primada de Bogotá se encuentra el cráneo de la santa esta reliquia pasó por muchas historias en Alemania los restos de la santa fueron profanados y varias personas piadosas recogieron los restos los guardaron y los entregaron después al cardenal Luis Zapata de Cárdenas que fue arzobispo de Bogotá en el año 1573 y este cráneo reposa en un busto de la santa que se encuentra en la catedral bueno hermano entonces vamos a terminar nuestro programa haciendo una oración muy especial a Santa Isabel de Hungría una santa tal vez poco conocida por las personas que nos asisten pero que con certeza ella quiere dar una gran ayuda a todos nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén vamos a pedir la intercesión de Santa Isabel de Hungría ella que está en el cielo y que cuidaba especialmente de todos los necesitados de todos los pobres hoy en nuestro mundo hay muchísima pobreza física pero sobre todo una gran pobreza espiritual que es la más preocupante e impresionante entonces vamos a pedirle a Santa Isabel de Hungría que todos los corazones que no están cerca de Dios en este momento ellos vuelvan sus ojos hacia Dios hacia la Santísima Virgen y que Santa Isabel pueda enriquecer todos los corazones con todas las virtudes sobre todo con la santidad y vamos a encargarle a ella especialmente a todos los a todas las madres y esposas ella que fue esposa y madre ejemplar y santa que ella pueda poner en cada madre y esposa que asiste a este programa pueda poner en su corazón un deseo de santidad un deseo heroico como ella lo tuvo y un desprendimiento total de sí mismas para poder cumplir la misión que Dios les dio a cada madre y esposa y nos conceda como ya dijimos la santidad a todos nosotros Santa Isabel de Hungría ruega por nosotros en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo Amén Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos y no se olvido el Hijo de la Hijo Gracias.